¡Satna! Mi nombre es Magda, de la Santosh Corp, y hoy vamos a trabajar el quinto chakra. El quinto chakra está asociado al centro de la garganta y tiene las características del habla, por supuesto, y de crear. Está asociado a las glándulas tiroides y paratiroides, por eso estimularlo nos va a servir muchísimo a nivel de metabolismo, a nivel hormonal. Existen varios kriyas, varios asanas que pueden estimularlo y nosotros, asociados a esa característica de crear, vamos a hacer un kriya, una serie de posturas, respiraciones, meditación, con el objetivo de despertar nuestro poder creativo. En el quinto chakra tenemos ya el elemento éter. El éter ya empieza a ser un elemento muy sutil. El éter tiene esta propiedad de poder manifestar todo lo que todavía no existe. Y es a través de la palabra, la palabra es tan, 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 tan poderosa, es a través de la palabra que podemos conectarnos con todo nuestro potencial y sembrar esa semilla a través de la palabra que va a dar lugar a una acción posterior. Cuando hablamos desde la energía del punto chakra, nos estamos conectando con nuestra verdadera esencia y estamos hablando con franqueza, con certeza. Y si nuestra palabra está unida a nuestro alma, todo el universo se va a manifestar para que esa acción de palabra asociada a lo que realmente sientes se lleve a cabo. Y el universo, como decía, lo va a apoyar. Como siempre, vamos a empezar la sesión conectándonos con el Adi Mantra, Om Namor, Gurudez Namor, para alinearnos, colocarnos en el aquí y en el ahora, conectarnos con toda la cadena dorada de maestros y comenzar con una energía distinta. Da tus manos en el centro del pecho y frótala semágicamente. Apoya los pulgares en el hueco del esternón. Inhala profundamente. Exhala. Inhala. Inhala para conectarte con el Adi Mantra, Om Namor, Gurudez Namor. Om Namor, Gurudez Namor. Om Namum Brudev Namum Om Namum Brudev Namum Inhala profundamente. Retén el aire en tu interior, aplica la cerradura raíz Mul Pan, contrayendo anos, genitales y ombligo, elevando tu energía. Y exhala. Muy bien, vamos a empezar pues con la serie para activar, para potenciar nuestra creatividad. Es una serie que es corta, vamos a hacer tiempos reducidos como casi siempre. El primer asana son 5 minutos, vamos a hacer mitad de tiempo, vamos a hacer 2 minutos y medio. Y consiste en lo siguiente, vamos a ponernos en postura de Brudev Nam, sentado sobre los talones, con los brazos estirados, las palmas puntas y la frente apoyada en el suelo. Desde aquí lo que vamos a hacer va a ser inhalar, llevando nuestra atención a la base de la columna. Tras la inhalación vamos a retener y vamos a visualizar los colores del arco iris desde la base de nuestra columna hasta el tope de nuestra coronilla, empezando por el rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta. Y al exhalar vamos a visualizar como todos estos colores se difuminan. Y vuelves a inhalar, base de la columna, tu atención en la base de la columna, visualizas los colores mientras retienes el aire, exhalas y dispersas. Vamos a poner el cronómetro para hacerlo 2 minutos y medio. Recuerda que si quieres puedes hacerlo a tiempos completos, que en este caso serían 5 minutos. Inhala. 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 Gracias. 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 Cuando termines, inhala. Exhala. Lleva las manos a los lados de la cabeza e incórpórate suavemente para amarearte. Y vamos a pasar al siguiente asana. Estira las piernas, deja caer el tronco unos 60 grados aproximadamente con los brazos colocados de manera que te permitan dejar caer la cabeza hacia atrás relajando el cuello. Y desde ahí vas a respirar utilizando no solo los músculos del pecho sino también utilizando los del abdomen. Vamos a inhalar notando como el abdomen se expande primero y a continuación el pecho y al exhalar relaja el pecho y deja que el abdomen se meta hacia adentro. Tiempos completos serían tres minutos, vamos a estar un minutito y medio. Vemos el cronómetro. Y puedes comenzar a tu ritmo, deja que la exhalación sea larga y profunda y este asana es muy liberador para desbloquear el pecho y el cuello. Vamos. 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 con una inhalación profunda, reten el aire lo que puedas y exhala. Cuando exhales, hazlo lentamente, dejándote caer suavemente hacia atrás para relajarte sobre la espalda durante unos instantes. Muy bien, y por un lateral, con la ayuda de las manos, ir despacio para no marearte e incorpórate, y vamos a pasar al siguiente asana. Vamos a sentarnos en postura fácil, puedes sentarte encima de un cojín o de un zafu. Vamos a dejar las manos entrelazadas en el regazo, de forma que las yemas de los pulgares se toquen, y lo que vamos a hacer va a ser pronunciar el mantra Ong, O-N-G, que es distinto al mantra OM, O-M. El mantra Ong, O-N-G, está asociado a la energía creativa del universo. Cuando pronuncies Ong, intenta hacerlo nasal, notando cómo vibra primero el velo del paladar y sube la vibración, masajeando toda tu cavidad craneal. A tiempos completos, en el Kriya, este asana se haría durante 11 minutos. Como estamos haciendo mitades de tiempo, vamos a hacerlo durante 5 minutos y medio. Pronuncia el mantra con la exhalación. Lleva tu atención al punto del entrecejo y disfruta de la vibración. Amén. 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 Gracias por ver el video 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 Amin 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 Gracias por ver el video. Inhala profundamente, exhala y comienza a flotar las manos, las palmas de las manos enérgicamente durante otro minuto, a tiempos completos serían dos minutos. Nota cómo transformas esta energía en movimiento, energía cinética, en energía calorífica, las palmas de las manos. Parece una tontería, pero cansa. Un poquito más. Últimos segundos. Bien, y separa las manos 10 centímetros entre sí, las palmas de las manos. Mantente así dos minutos si estás haciendo tiempos completos o un minuto mitad de tiempos. Nota la atracción y repulsión de tus dos polaridades. La positiva asociada a la mano derecha, la negativa a la izquierda. Puedes mover sutilmente las palmas, alejándolas y acercándolas un milímetro entre sí para notar esta atracción y resistencia. Concéntrate en esa energía entre tus manos a la altura de tu pecho. Retirar a la pantalla. Retirar. Retirar a la vista del producto. Nota la velocidad. Retirar el geven. Contable. Retirar. Engranar al poero. Retirar. Encompala. Retirar. Sutilmente cambia ahora la posición de las manos dejando la palma de la mano derecha hacia abajo, la de la izquierda hacia arriba dejando en el centro tu corazón Hazte consciente observa esta energía entre tus manos. Sutilmente cambia ahora la posición de las manos. Nota como transformas la energía de tu respiración conectándote con la energía de tus manos. Si estás haciendo tiempos completos permanece 4 minutos, en nuestro caso mitad de tiempo 2 minutos. Cuando termines, inhala profundamente, exhala, relaja las manos y conéctate con el centro de tu ser, sonríe desde tu esencia. Permite que la energía de tu campo electromagnético se armonice, se equilibre. Gracias. 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 Vamos al casi último asana antes de una pequeña meditación. Vamos a llevar la mano derecha al corazón y la izquierda con la palma la vamos a colocar detrás de la espalda a la altura del corazón. Si te resulta un poco exigente, puedes darle la vuelta para relajar un poco la zona del hombro o adaptarla donde te permita tu flexibilidad. No fuerces, poquito a poco irás ganando en este sentido. Vamos a empezar primero con este asana y a la vez vamos a hacer respiración de fuego. Si estuvieses haciendo tiempos completos serían dos minutos, nosotros vamos a hacer respiración de fuego un minuto. Y te recuerdo, respiración de fuego, exhala haciendo hincapié en la exhalación por la nariz a la vez que metes el punto del ombligo hacia adentro. Inhala a modo de fuello, como si entrase el aire de forma natural. Sería algo así. Céntrate en la exhalación. Si no tienes práctica, hazlo despacito a tu ritmo. Si tienes un poquito más de práctica para un nivel un poco más avanzado, puedes hacerlo un poco más rápido. Después de este minuto, vamos a inhalar, retener todo lo que podamos. Con la exhalación nos vamos a relajar y vamos a meditar en esta postura un par de minutos. Comienza. 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 ¡Gracias! Inhala, reten todo lo que puedas. Y al exhalar, deja las manos apoyadas en tu regazo y medita unos minutos sintiéndote divino, divina. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No te preocupes, inténtalo, pon tu intención Y comienza Inadando por la boca Produciendo un sirvido No te preocupes, inténtalo, pon tu intención Cambiamos, inhala por la nariz, exhala por la boca con el sirvido ¡Volvemos! 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 ¡Gracias! Inhala profundamente, exhala y lleva tus manos con los pulgares estirados, el resto de dedos doblados hacia las almohadillas, lleva los pulgares a las sienes y desde ahí lleva tu atención al punto del entrecejo y piensa mentalmente, repite el mantra SA-TA-NA-MA que representa el ciclo del infinito, la vida, el cambio, la muerte y el nacer, renacer. Puedes estar un minuto, dos minutos, tres minutos... ¡Gracias! 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 Cuando termines, sinhala profundamente, exhala, relaja los brazos, siente tu cuerpo, tu energía. Muy bien. Y vamos a despedir la clase como siempre cantando el eterno sol. Y lleva las manos al centro del pecho. Juntarás y flotarán semácticamente. Apoya los pulgares en el hueco del esternón. Inhala profundamente. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala para cantar. Que el eterno sol te ilumine. El amor te rodee. Y la luz pura interior guíe tu camino. Que el eterno sol te ilumine. El amor te rodee. Y la luz pura interior guíe tu camino. Y la luz pura interior guíe tu camino. Satnam. 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 Siri wa heguru. Namaste. Sat design guíe tu camino. Upación. Swingrip. Pasó al variza con el periódila guíe tu camino. Muchas gracias. Espero en la primera �inação. En el siguiente, en el siguiente vídeo con el sexto chakra, ya estamos Estamos casi, casi acabando con la serie de chakras, si no has visto los anteriores, echa un vistazo y si quieres suscribirte al canal para recibir vídeos similares a estos, puedes apretar la campanilla, suscribirte y apretar la campanilla si quieres que te avise el sistema con las nuevas novedades que vaya bien. Y si quieres más información de los retiros, las formaciones, las consultas, terapias, ¿qué hacemos? En las clases de yoga puedes entrar en la página web www.respirandocuparito.es y ahí encontrarás información. Gracias.